¡Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory! Mi nombre es Jack de Blanc y hoy estoy aquí para enseñarles cómo hacer un escudo vikingo. De esta manera, cuando ya hemos terminado, podemos hacer algo como esto. Y ahora, sin marginación, pasemos con la lista de materiales y empecemos. Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, regla y cúter Goma eva Cola de contacto y un pincel Pistola de capadora Compás Pintura y betún de judea Pintura en spray Esterilla Pistola de cola termofusible Tela Chinchetas Y por supuesto, las plantillas ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer es marcar las esquinas de la pieza de puzzle. Una vez que las tengamos marcadas, trazaremos las dos diagonales. De esta manera, hallaremos el centro exacto de la pieza. Ahora tendremos que dibujar un círculo de 50 centímetros de diámetro. Para ello, me voy a ayudar de este trozo de madera, en el cual he marcado un punto como cero, donde he introducido un remache a modo de eje. Y a 25 centímetros de este, he realizado un orificio lo suficientemente grande como para que entre el permanente o el cúter de precisión. Ahora, usando otro remache, haremos un pequeño orificio en el centro de la pieza. Y haremos coincidir el remache de la madera con este. Luego, presionaremos bien con la ayuda de un martillo, para que este quede bien sujeto a la pieza. Ahora, introduciremos el permanente y poco a poco iremos trazando el círculo. Una vez que lo tengamos listo, cambiaremos el permanente por el cúter y cortaremos la pieza. Lo haremos despacio y con mucho cuidado, asegurándonos siempre de que el eje no se sale del centro. Una vez que lo tengamos cortado, tendremos un círculo casi perfecto. Ahora, vamos a hacer las tablillas que conforman el escudo. Para ello utilizaremos 6 trozos de goma eva de 2 milímetros de grosor y 8 centímetros de ancho. Dos de los cuales medirán 40 centímetros de largo y los otros 4, 58. Los colocaremos sobre el círculo, dejando una separación entre ellos de unos 3 milímetros aproximadamente. Para unirlos utilizaremos la cola de contacto. Comenzaremos aplicándola en el círculo. Para ello, y aprovechando que ya está dividido en 4 partes, iremos encolando por sectores. De esta manera, nos aseguramos de que la cola no se seque mientras vamos aplicándola. Una vez terminemos con el círculo, haremos lo mismo con las 6 tiras de goma eva. Asegúrate de que la cola llega a todos los extremos, ya que necesitamos que la pieza quede perfectamente adherida. Una vez tengamos bien encoladas todas las piezas, dejaremos reposar la cola y comenzaremos a unirlo todo. Empezaremos desde el centro, utilizando la línea que está marcada como guía. Pondremos una pieza a cada lado de esa línea, guardando una separación de unos 3 milímetros. Luego, seguiremos colocando las piezas hasta llegar primero a un extremo y luego al otro. Ahora le daremos la vuelta al círculo y cortaremos los sobrantes. No te preocupes si el corte no queda perfecto, ya que esta zona irá tapada con un embellecedor y no se verá. Una vez que hayamos cortado el sobrante, comenzaremos con el diseño. A la hora de hacer el diseño, usaremos nuestra imaginación. La idea es que cada una de las tiras de goma eva se convierta en una tablilla de madera. Para ello, tendremos que dibujar el veteado de la madera según nuestro gusto. Una vez que estemos conformes con el diseño, repasaremos todas las líneas con el cúter de precisión, realizando un corte superficial. Hazlo con mucho cuidado y tómate todo el tiempo que necesites para que te quede perfecto. Una vez que lo tengamos listo, nos ayudaremos de la pistola decapadora para resaltar las líneas y darle más realismo y profundidad a las vetas. Cuando hayamos terminado, le daremos la vuelta al escudo y presionaremos para que este no pierda su forma. Ahora tenemos que marcar el orificio del centro, donde irá el humbo, que es la pieza semiesférica que protege nuestra mano. Este tendrá un diámetro de 14,5 cm. Lo marcaremos con la ayuda de un compás y lo cortaremos con el cúter de precisión. Y una vez que lo hayamos cortado, tendremos lista la base del escudo y podremos pasar a pintarla. Para pintarla, vamos a utilizar pintura acrílica negra. Y vamos a aprovechar que la goma eva que hemos utilizado es de color gris claro, para realizar un tintado de la misma y darle así un bonito efecto. Para ello, lo que hacemos es diluir la pintura en agua y esparcirla bien por todas partes, haciendo que penetre bien en todas las grietas y recovecos. Y luego, retiramos el exceso de pintura con una servilleta. Aplicaremos tantas manos de pintura, usando este método como consideremos, hasta tener las tonalidades que queramos. Cuando estemos conformes, lo dejaremos secar y pasaremos a hacer el embellecedor exterior. Para realizar este embellecedor, vamos a utilizar una coquilla, que es una cubierta hecha de un material similar a la esterilla, que se usa como aislante térmico en las tuberías de agua. En este caso, para cubrir la circunferencia, tengo que utilizar dos piezas de un metro. Lo primero que haremos será abrirlas a lo largo por el centro. De esta manera, podemos introducir el escudo sin problema. Una vez abiertas, introduciremos el escudo y uniremos provisionalmente las dos piezas en un extremo con cinta de carrocero, para así poder completar la circunferencia. Ahora, marcamos el punto donde se unen y cortaremos el sobrante con el cúter. Comprobamos que las piezas encajan correctamente y pasamos a encolarlas. Aplicamos cola de contacto en los dos primeros extremos y luego retiramos la cinta de carrocero y aplicamos cola de contacto en los otros dos. Dejaremos que la cola de contacto haga su efecto y luego uniremos con cuidado todas las piezas. Ahora vamos a pintar esta pieza. Para ello, lo primero que haremos es desmontarla del escudo. Le aplicaremos una capa de pintura en spray, primero por una de sus caras y luego por la otra. Y cuando esta se haya secado, le daremos un aspecto más avejentado con la ayuda del betún de judea, aplicándolo con una servilleta. Luego lo dejaremos secar todo bien y mientras se seca, pasamos a hacer el humbo. Para el humbo, hemos utilizado esterilla de 6 milímetros y aplicado la misma técnica que enseñé cuando hicimos los broqueles de cartón pluma. En este caso, hemos utilizado este escurreverduras como molde. Aplicamos calor en la esterilla y le dimos forma. Y por último, cortamos el sobrante. Ahora vamos a pintar el humbo. Lo primero que haremos será darle una capa de pintura plateada en spray. Y como con la pieza anterior, cuando se haya secado, le daremos un acabado más avejentado utilizando el betún de judea, que aplicaremos nuevamente con la ayuda de una servilleta. Lo dejaremos secar. Y una vez que se haya secado, lo colocaremos en su sitio. Primero nos aseguraremos de que encaja perfectamente. No te preocupes si sobresale un poco de material por la parte trasera. Luego lo cortaremos. Ahora utilizamos la cola termofusible para fijarlo en su posición. Para ello, le daremos la vuelta al escudo e iremos poniendo cola caliente a lo largo de toda la circunferencia del hueco, presionando ligeramente la pieza para que quede bien pegada. Cuando hayamos terminado, dejaremos enfriar la cola y pasaremos a cortar el sobrante. Para ello utilizaremos el cutter de precisión. En este caso, retire la hoja del mismo para poder maniobrar de forma más cómoda. Eso sí, si lo haces, ten mucho cuidado. No te vayas a cortar. Si no estás conforme de cómo queda el aspecto, puedes retocarlo utilizando la multiherramienta rotativa con un cabezal de amolado. Ahora que hemos terminado con el humbo, vamos a hacer y colocar los agarres del brazo. Para facilitar esta tarea, he hecho una plantilla de mi brazo, donde he marcado las posiciones donde considero que quedarán mejor los agarres. En este caso, y en contra del rigor histórico, me he decantado por dos correas, una que irá sujetando la mano y la otra el antebrazo. Pese a que originalmente, el escudo vikingo iba sujeto únicamente por una manija que se colocaba en el centro del mismo, dejando la mano cubierta por el humbo. No obstante, tú puedes usar cualquiera de las dos formas. La correa de la mano medirá 23 centímetros de largo y la del antebrazo 28 centímetros, y su ancho será de 3 centímetros. Colocamos la plantilla en su posición con la ayuda de la cinta de carrocero y marcamos donde irá cada agarre. Le daremos una profundidad de 3 centímetros y marcaremos un cuadrado que será donde irán pegadas las correas. Junto con las correas, usaremos unas tiras de goma eva de 3 milímetros. Estas tendrán 3 centímetros de ancho y 7 centímetros de largo, e irán colocadas transversalmente para reforzar la unión. Usaremos una de estas tiras para marcar en las correas la zona que tenemos que encolar. Y una vez que lo hayamos hecho, lo encolaremos con la cola de contacto. Aplicaremos primero la cola en las correas, y luego en el escudo, y lo dejaremos secar todo bien. Ahora lo uniremos con mucho cuidado. Luego marcaremos la posición de cada una de las tiras de goma eva. Y una vez que las tengamos marcadas, las encolaremos también. Dejaremos nuevamente que la cola haga su efecto, y las colocaremos en su posición. Ahora que ya tenemos listo el agarre, vamos a volver a colocar el embellecedor exterior. Para ello, lo único que tenemos que hacer es volver a introducir el escudo dentro de este. Eso sí, con mucho cuidado y asegurándonos de que entra bien y por todos los lados. Parece más engorroso de lo que en realidad es. Solo hazlo con calma y no desesperes. Ahora que ya lo tenemos bien colocado en su posición, vamos a añadirle un detalle adicional. Para ello, cogeremos unas tachuelas y las colocaremos alrededor del escudo. Las cuatro primeras, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Y las cuatro restantes en los puntos medios entre estas. Y ahora sí, ya podemos dar por terminado nuestro escudo vikingo. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplay. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial.